Bienvenidos a la clase de instalación de MySQL. Vamos a comenzar buscando en Google por MySQL. Hacemos un clic en mysql.com. Vamos a descargar la versión Community, que es completamente gratis. Bueno, MySQL, una base de datos open source que fue comprada, adquirida por Oracle. Oracle maneja diferentes ediciones. La Enterprise o Empresarial, que es de pago, pero también Community. La versión para la comunidad, que es gratuita. Vamos a instalar la última versión 8 de MySQL. Pero también pueden utilizar la versión 5.7, 5.5, pero más antigua no se recomienda con Spring Boot 2. Ojalá la 8. Nos vamos a Downloads. Hacemos un clic. Bajamos a la versión Community. Hacemos un clic. Y hacemos un clic en MySQL Community Server, en Download. Acá tenemos la página de descarga, un poco más abajo. Aparece un desplegable con nuestro sistema operativo, por defecto. Si no lo encuentra, pueden seleccionar el que tengan. En mi caso, con Windows. Acá tenemos la página de descarga. Go to Download Page. Hacemos un clic. Y tenemos la versión web. El Installer web. Y el Installer completo. Vamos a descargar el completo, que pesa un poco más de 300 MB. Hacemos un clic en Download. Pide Iniciar Sesión, pero es opcional. Así que da lo mismo. Simplemente hacemos un clic un poco más abajo en No Gracias, Comenzar con mi descarga. Hacemos un clic. Y comienza a descargar. Bueno, se puede demorar un buen rato, ya que son 300 MB. Una vez que haya finalizado, con doble clic ejecutamos la instalación. Y comenzamos. Perfecto. Aceptamos licencia. Siguiente. Seleccionamos Custom. Y vamos a seleccionar los productos. Por ejemplo, MySQL Server. El más importante. Lo seleccionamos. Lo agregamos. Nos vamos a Application. Buscamos MySQL Workbench. Lo marcamos. Lo agregamos. Bien, MySQL Workbench es una herramienta con interfaz gráfica para administrar bases de datos. Por ejemplo, para crear esquemas, para crear bases de datos, tablas, campos, migrar esquemas, exportar e importar datos, diseñar nuestras bases de datos, monitorear, logs. En fin, lo típico de cualquier administrador de bases de datos SQL. Siguiente. Y comenzamos con la instalación. Ejecutamos. Execute. Se puede demorar un rato. Una que finaliza. Que completa. Siguiente. Siguiente para configurar MySQL Server. Dejamos por defecto. Todo lo que es el puerto. También por defecto. Siguiente. El método de autenticación. Dejamos por defecto. En recomendado. Siguiente. Y nuestra contraseña. Vamos a colocar la clave del usuario root. De la cuenta por defecto. En sa, sa. Y repetimos. Sa, sa. En minúscula. Y también, si queremos, podemos crear otros usuarios. Acá agregamos nuevos usuarios aparte del root. Pero es opcional. Para el curso, vamos a usar la cuenta root. Siguiente. Acá configuramos el servicio de MySQL. Lo dejamos por defecto. Siguiente. Y ejecutar. Y finalizar. Siguiente. Y un clic para finalizar. Y va a abrir. Ejecutar el Workbench. Finalizar. Bien. Entonces automáticamente se inicia el Workbench. Este administrador de base de datos. Que nos permite diseñar, crear, navegar. Por nuestras bases de datos. Esquemas. Trabajar con bases de datos. Con las tablas. Insertar datos. En fin. Ejecutar Query. Consultas. Migrar esquemas. Lo típico. Bien. Hacemos un clic en Local Instance. MySQL 8. Nos pregunta la contraseña. Sasa. Ok. Y estamos listos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra esquema. Nuestra base de datos. Nos vamos a crear un nuevo esquema. Hacemos un clic. Le vamos a llamar db-sprintboot. db-sprintboot. Todo junto. Aplicamos. Aplicamos. Finalizar. Acá aparece la pestaña esquemas. Y aparece nuestra base de datos. db-sprintboot. Con las tablas. Que después la vamos a crear en nuestra aplicación. De forma automática. Con JPA. Bien. Pero. ¿Qué más podemos hacer? Podemos administrar nuestra base de datos. Por ejemplo. Exportar o importar datos. Restaurar. También podemos levantar o bajar el servicio de MySQL. Por defecto está levantado. Podemos ver el dashboard. Para monitorear ciertas métricas de MySQL. Todo lo que es el log del servidor. El server status. El estado. Con toda la información de nuestro servidor. Con características que están habilitadas. En fin. Usuarios y privilegios. Acá tenemos por defecto el usuario root. Y también podemos crear nuevas cuentas. Nuevos usuarios. Eliminar. En fin. Podemos administrar todo. Bien. Ya tenemos creada nuestra base de datos. Db-sprintboot. Que vamos a utilizar en nuestra aplicación. En la próxima clase. Continuamos. Configurando MySQL. En nuestro proyecto. Con Spring. Por ahora. Nada más. Nos vemos. Continuamos.